Music Sacks Music Sacks Duele y me lastima dar sin nada recibir Yo sé que no te importa nada de lo que quiero recibir Hasta un ciego puede ver que estoy perdiendo el tiempo andando tras de ti Music Y verás como gozo escuchar Cuando te oigo platicar y el sonido que hacen nuestros labios cuando nos besamos Me encanta que quieras bailar en el más curioso lugar Y la gente nos vea como los ojos como disfrutamos Me encanta cuando me haces reír aunque despierte de malas Conoces cada parte de mi Mi alma está enamorada Amo Para vivir en mi corazón Que maquinaria Y la gente nos vea como los ojos como disfrutamos Es raro pero a la vez bonito Yo sé que es infinito lo que siento por ti No creas que estoy imaginando Tampoco estoy experimentando Mis ansias las siento diferente Pues con tan solo ver Y hasta en mi existir No, no creas que es capricho y no grito Porque sé que naciste para mí Por ti Por ti yo doy el cielo Y tú para mí eres el mil Porque aunque no lo creas He tenido experiencias Pero jamás han sido así Por ti yo doy el cielo Y tú para mí eres el mil Y tú para mí eres el mil Espero la respuesta No sé si sea perfecta Espero la mejor de ti Te entrego lo mejor de mí Ya me lo comparé Y tú para mí Quiero mi opinar A mi freno Music Sax Solo me arrimé al lugar donde estabas Para ver si acaso una pieza bailabas Y dijiste que sí Hiciste sonreír Por suerte que sigue tu canción preferida Tomaste mi brazo y así fuiste mi guía Te adueñaste de mí Los amos hasta el fin Y un beso te di Quisiste saber Quisiste saber Más de mí Amarnos así estaba escrito el destino Juntarnos jamás podríamos evitarlo Seguro que iba a suceder De mí eso no iba a depender Nosotros fuimos hechos Uno para el otro Nadie tendrá que saberlo Siempre habrá que esconderlo Todo quedará en silencio Nunca lo pondremos en riesgo El secreto guardaremos los dos Por el convenio de seguir este amor Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Que soy de ti nada más Y que tu cuerpo es mi hogar Que nos comemos a besos en la oscuridad Nuestro secreto será Que no se entere mi amor Lo que hacemos los dos Entendidos de pasión Cuando prendemos la luna para más discreción Nuestro secreto será Un amor escondido Que siempre había existido Ahora salió a reducir Señor, sin darnos cuenta Como es que fue posible Haber perdido el tiempo Sería que por tener el miedo De confesarte que ya es el tiempo Yo siento diferente Cuando estoy junto a ti Espero que te sientas lo que yo Cuando nos miramos Y nos abrazamos Que sientas mi interior Espero que te sientas lo que yo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Dime que me quieres Como quiero yo Que rápido para juzgarme Tus amigos y tus parientes De mala persona no me bajaban Era muy poca cosa para ti Lo pobre que haya nacido pobre Para ya tener malas costumbres Se reían de la ropa que yo usaba No saben cómo creíste en mí Te fuiste en contra de todos Les callaste la boca Y no te importaba el que dirás Todos decían que no Iba a durar la relación Que no era de puta ya mi amor Nadie probó de nuestra relación De cómo son las cruzas La boca les callamos Mientras tú sepas lo que siento yo por ti No importa lo que opinen sobre mí Tus pasos siempre te voy a seguir Que calle todo el mundo Porque tú y yo ya somos felices Gracias por luchar y nunca renunciar Por jamás escuchar La negatividad creíste en mí Y juntos logramos avanzar Siempre existirán Siempre existirán Metiches que hablarán Porque no pueden ver Feliz a otro ser Pero no se pueden Dos almas que me las separan A todos los dejamos Los dejamos con la boca abierta Es muy clara la victoria del amor Hice todo por ganarme tu confianza Y ninguno de los dos se equivocó El esfuerzo que hacen dos seres que se aman Siempre da un buen resultado Y ese es el mejor Yo te dije que jamás te fallaría Y todo valió la pena corazón Cada vez que veo salir el sol Como hoy Nada más puedo pensar en ti mi amor La distancia no es razón para dejar La esperanza de algún día volverte a besar Solo tú Solo tú que conoces mi forma de sentir Mi forma de revir Y hasta mi forma de llorar Solo tú Solo tú Sabes a dónde voy Solo tú Sabes muy bien quién soy Egoísta, idiota y mentiroso Eso y más merezco que me digas Me porté muy mal lo reconozco Te engañé y no lo merecías Podría haberte traicionado Cuando tú solo querías amarme Te engañé y jugué con tu cari Y ahora pa' pedir perdón Es demasiado tarde Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Si te vuelves a ver Te diría que mi vida No le encuentro matrimon Si no estás a mi lado Te diría que desde que te fuiste Me la paso todo triste Me la paso todo triste Solo en ti pensando Si te vuelvo a ver Te diría que ayer Al cielo le pedí Que regresaras contigo Tan siquiera por solo un instante Si no quieres como amante Que sea como a mi Y hoy lo único que quiero es Volverte a ver Me dices que te vas Y que vas a olvidar Todo lo que vivimos tú y yo Y que vas a enterrar Todos esos recuerdos Te puedo asegurar que no Yo te puedo apostar Que no podras borrarme Y mucho menos olvidar Alguna que otra cosa Te va a hacer recordarme Yo te lo voy a demostrar Siempre voy a estar en tu mente Y aunque tú no quieras Voy a estar ahí Jamás vas a poder borrarme Soy como un tatuaje Pegadito a ti Te aseguro que no me olvidas Aunque yo te quiera Así como yo no he podido Ni por un segundo Olvidarme de ti Seguro que no me olvidas Siempre habrá un detalle A cuando llegues A cuando llegues a tu cama Abrazar a la almohada Con olor a mi Y cuando alguien toque tu cuerpo Vas a compararme Vas a perder Vas a perder Y hacia mis manos Solo en ese instante Te vas a acordar de mi Me muero por hablar Para escuchar Para escucharle una vez más Con solo oír su voz Sinfone alegre mi alma Me pongo a practicar Como la voy a enamorar Pero en cuando contesta Pero en cuando contesta Pierdo Las palabras de amor Que le iba a platicar No se como hacerle Para confesarle Que muero por estar A su lado siempre Me gusta bastante Besos quiero darle Pero la vergüenza No me deja decirle Ya déjame miedo Ya no me detengas Te quiero entregarle Mi amor por completo Es lo que más quiero De veras lo siento Ándale balón Ayúdame a decirle Lo que estoy sintiendo ¡Eh! Maquinaria compañero Ayer me metí a tu celular Miré lo que no quería encontrar Hablabas con alguien de una cita Todos estaban de acuerdo Pronto se iban a mirar No me duele saber La realidad Que maldita es la curiosidad Quisiera mejor No haber sabido Porque lo que más anhelo Es contigo siempre estar Tu amor Y tengo que recuperar Voy a hacer que se te olvide Que ahora tienes una cita Te voy a tratar Como al principio Que de mi te enamoraste Llenándote de caricia Me siento con ganas de llorar Quiero correr sin mirar atrás Pero me freno A un medio camino Cuando me viene el recuerdo De tu cuerpo sobre el mirón Lo nuestro No es fácil de olvidar No es algo Que se pueda tirar Hay miles de besos De por medio Tanto tiempo está invertido Imposible es terminar Ya hay corazón Ya hay corazón Y corazón Ya hay corazón Si me ves Si me ves que estoy sonriendo Cuando tu me miras Y que me sudan las manos Cuando estas cerquita Es por algo Que tu solo me provocas No se si lo sabias Si te llamo Por las noches Y en las madrugadas Y me gusta estar contigo Aunque no hagamos nada Es por algo Que ha crecido Aquí en mi pecho Tal vez ya lo sospechabas Por obvias razones Cambiaste mi vida Te has hecho tanto bien A este corazón Que buena noticia Saber que existís Tu tienes la culpa De tanta emoción Por obvias razones Me encuentro a tu lado No puedo haber caído En un mejor lugar Te juro que a diario Me sueño en tus brazos Es mi fantasía Poderte abrazar Por obvias razones Presiento que siempre es igual Si, la verdad si me duele Que ya no volvías Que ya no volvías a verme No, no quería perderte Pero no estoy en tus manos Pero no estoy en tus manos Para mi mala suerte Sé que ya no serás mía Que alguien llegó a tu vida Y que le das tus caricias Y le entregas los besos Que me pertenecían Vacío Mi corazón se está muriendo De frío Y me preguntan ¿Por qué me abandonaste? Que ya no lo amas Como se lo digo Vacío Vacío Así me dejo Después de estar Hablando Con la tristeza Y lágrimas En mis ojos Esta pesadilla Quiero despertar Vacío Me queda claro Que jugaste conmigo Una vez más Volviste a hacerlo Ya no tienes remedio No tiene caso seguir Si volverás a mentir Y lo sé Mil veces te perdoné Muchas cosas te pasé Y por idiota Te volví a creer Pero eso ya se acabó Si te perdono Pero no puedo volver Así ya no No tiene caso estar llorando Por lo mismo Estar luchando día a día Con tu egoísmo Lo siento mucho Pero así no soy infeliz Así ya no Lo de nosotros Se ha quedado en el pasado Ya no hay amor Ya no hay pasión Se ha terminado Y te aseguro Y te aseguro Que mira mejor Sin ti Así ya no Con tan solo Soñarte Soy feliz Soy feliz Mi amor Mi amor Es que no encuentro Como Decir que me has Robado el corazón Me derrumbe a tus pies Desde la primera vez De mí no dejo De mí no dejo de pensarte Es que no como y duermo Solo pienso en abrazarte Daría mi vida entera Daría mi vida entera O lo que fuera Por besarte Te derrumbe a tus pies Es que esa mirada tuya Me derrites Y me des Me vuelvo un obsesivo Por querer Reprobaré tu miel Y sigo aquí Y sigo aquí de eterno Imaginándome En tu piel Me tienes fascinado Por eso estoy aquí A tus pies En el Chiboy Me quedé mirando Aquí en la ventana Te subiste al carro El que levantaba Tú le diste un beso Eso le da rabia Confiaba que nunca Ibas a dejarme Nunca lo imaginaba Que ibas a cambiarme Me des en la madre Te encontraste a alguien ¿Qué tiene él? Que no te inmayó ¿Qué puede hacer? Que no te agarró La diferencia Entre él y yo Él te tiene a ti Ese lugar Lo quiero ocupar Me pertenece Allí debo estar Pero no puedo Y quiero llorar Él te tiene a ti Te imaginaría Compadre Música 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 Me dices que te largas No te importa que llore, no le hace que me sangre, tu mente ya está hecha Ya me hace mil defectos, para buscarte otro que no tenga defectos Y yo que seguramente no tengo dolor, en donde queda no te siento yo No más piensas en ti, y al diablo lo de mí Y yo sé, que piensas que no tengo corazón, en hacer de mi alma ya sin ti Piensa poquito en mí, no me dejes morir así ¡Vamos al final de a tu padre! ¡Vamos Sergio!